En una muestra de solidaridad, los campesinos del municipio de la Unión cedieron los recursos que les llegarían para la realización de las fiestas populares de la papa. El dinero irá ahora a apoyar la atención a los afectados por las evacuaciones en hidroeléctrica y tuango. Esos dineros que salen para fiestas de parte de la IDEA y de parte de la fábrica de licores, el señor gobernador los emplea ayudando a tanto campesino precisamente que en los pueblos río abajo del Cauca tienen dificultades. El alcalde destaca que fue una propuesta que salió de los mismos campesinos por medio de sus juntas de acción comunal. Y en las fiestas de la papa de la Unión, pues ellos son los protagonistas, son los campesinos y ahora ellos mismos vuelven a ser los protagonistas de esta propuesta que se le trajo al señor gobernador, la cual la aceptó con mucho agrado. Renunciar a la realización de sus fiestas populares, asegura el mandatario unitense, se convierte en una invitación para que los demás municipios de Antioquia se unan a esta causa.